Y quisieron tomar justicia por sus propias manos, al parecer, porque fueron golpes, patadas. Nos dicen que hasta Kung Fu se dieron dos abogadas dentro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, esto en la República Dominicana. Hay video, está aquí. Se aprecia las profesionales del derecho armando tremenda trifulca en medio de los reporteros y las personas alrededor. Ambas quedaron atascadas, jalándose el cabello una a la otra hasta que varios agentes de seguridad pudieron ahí separarlas. Según testigos, todo se originó por desacuerdos con sus respectivos clientes. Ambas terminaron con heridas y de hecho nos informan que una de ellas levantó una denuncia ante las autoridades.